Buen mediodía para todos, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de este panorama de noticias vinculados con las actividades de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Los acompañamos como todas las semanas con esto que es Sobre Tablas. Sobre Tablas Panorama de noticias de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Sobre Tablas Por Diputados TV Esta semana se reunió la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Jorge Cáceres para abordar un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de crear un programa de acompañamiento integral a los familiares de los menores que padecen cáncer. Es un proyecto del diputado Juan Manuel Uz con quien hablamos para conocer detalles. Bueno, este proyecto surge de la necesidad constante de la experiencia que nos van informando aquellos que no hemos pasado por tener un familiar, en este caso un niño con cáncer. Y es la creación de un programa específico en la provincia de Entre Ríos, que nosotros consideramos que lo mejor es que quede en materia del ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, de un acompañamiento efectivo integral del niño. No solamente en materia, y eso lo dejamos muy bien claro, nosotros no hablamos de prestaciones médicas porque eso es una cuestión mucho más específica de los profesionales de la salud, de los avances de la medicina y demás, sino hablamos de lo que como Estado tenemos que abrazar a esas personas que le toca padecer acompañar a un niño. Ya sea garantizar un hospedaje digno, los traslados efectivos del niño y del familiar con cáncer. Uno de los que ha visto hoy en la comisión, se rescata mucho un artículo que es de este proyecto que tiene que ver con aquellos niños que tienen que permanecer durante más de 20 días en forma corrida en una ciudad, ya sea en Buenos Aires o en la ciudad de Paraná, que son de otras localidades. Poder acompañar los hermanitos, el papá, el mamá, los tíos y demás, que eso hace no solamente, no a una materia de prestación médica en sí, sino hace la fortaleza de una situación que desgasta mucho, que ataca mucho, poder darle la contención afectiva a ese niño. Muchas veces cuando hablamos de prestaciones médicas eso no se tiene muy bien en cuenta. El acompañamiento con profesionales de la salud, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, porque no solamente afecta la salud del niño o la salud emocional de los padres, sino también que te modifica todo tu vida, tu calidad de vida. Y la verdad que se da, y fundamentalmente los sectores más vulnerables de nuestra población, genera dificultades muy graves que creemos que como Estado tenemos que estar presentes. Y como viene ocurriendo desde hace un tiempo, muchos profesionales y protagonistas estuvieron presentes en esta reunión de comisión. Entre ellos, Elizabeth y Danilo, los papás de Felipe, que es el niño que justamente le da el nombre a esta iniciativa que pretende transformarse en ley. Con muchísima emoción nos contaron sus argumentos y sus razones por las que entienden que es necesario que este programa exista en Entre Ríos. Realmente es muy movilizante para nosotros como papás, mamás, estar llevando esto adelante. Nosotros siempre decimos y contamos que claramente que el cáncer no distingue ideología política, no distingue creado de religioso ni clase social. Nosotros también, nuestro hijo Felipe, que gracias a Dios, nosotros pasamos por ninguna necesidad que pide este proyecto de ley, pero ese dolor nos lo impidió ver la necesidad que pasaban otros entrerrianos, otras entrerrianas cuando le tocaba atravesar el cáncer. Nuestro hijo falleció en cuatro meses, se lo llevó a la enfermedad. Y bueno, hoy estamos acá junto con otras mamás y papás del dolor que nos han acompañado de toda la provincia. Fueron tres años largos que recorrimos la provincia buscando los testimonios, reuniéndonos con ONG, con fundaciones. Y claramente que el diputado Jus con nosotros ha sido un sostén y que nos acompañó en todo este tiempo. Y bueno, en abril llegaba ese momento de poder ingresar, este proyecto de ley que hoy visibilizamos en cada foro de debate, que venimos recorriendo la provincia, desde el 21 de mayo que comenzamos por Gualeguaychuy, llamamos Chocho Ciudad, este sábado 13 vamos a estar en Nuevo Llá, el 20 en Concordia, el 27 en Feliciano, y cada vez somos más las entrerrianas, los entrerrianos que abrazamos y mire y agradecer también al diputado Cáceres que nos recibía la semana pasada como presidente de la Comisión de Salud y que, como decimos, que no solo hemos encontrado un legislador, sino un ser humano que nos ha abrazado, no solo como mamá y papá al honor, sino también a todos los entrerrianos y entrerrianas en sus acciones de convocar hoy a la Comisión de Salud. Nosotros veíamos que había mamá y papá que no tenían los alimentos, veíamos mamá y papá que no tenían dónde dormir o dónde estar en un lugar digno, veíamos a mamá y a papá que perdían el empleo, veíamos a mamá y a papá que no estaban contenidos. Y cuando nosotros decimos que no pasamos por nada de esto, Felipe es nuestro único hijo, nosotros nos fuimos los tres de Guayaguaychú y volvimos los tres, no como quería, pero volvimos con Eli. Pudimos estar en cada rayo, en cada quimio, en cada resonancia, en cada cirugía porque podíamos. El común de la gente no lo puede hacer. Entonces venimos a esto, ¿no? Hoy yo cuando exponía hace un rato decía que las y los legisladores tienen la posibilidad histórica de que en este tipo de leyes no hay grieta política, que en este tipo de leyes nos pueden abrazar a las mamás y a los papás del dolor y que con este tipo de leyes el Estado nos abraza y cada entrerriano, entrerriana que le toque con su hijo, con su gurí, con su guríza atravesar esta enfermedad que es espantoso el cáncer, haya un Estado que realmente nos acompañe y que vos como papá y mamá en esos últimos tiempos de vida de tu hijo puedas abrazar, cuidar, amar y que el Estado haga el resto. La Cámara de Diputados de la provincia realizó también esta semana una reunión de la Comisión de Legislación General. Fue para abordar un proyecto que pretende crear el Colegio de Profesionales de la Higiene y la Salud Ocupacional. Justamente los integrantes de la asociación que prontamente aspira a hacer un colegio hablaron de la necesidad de actualizar y crear un organismo que nuclee a todos los profesionales. Muchísima emoción porque estamos en el pedido de la creación del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad y nosotros lo vivimos con muchísima emoción porque entendemos lo que hacemos, nosotros amamos lo que hacemos, que es nada más y nada menos que cuidar la vida de aquellos que trabajan. Es la prevención de los accidentes, es la prevención de que alguien se enferme a causa del trabajo, es hacer cumplir las leyes o todo lo que ya está diagramado que a veces naturalizamos y nos olvidamos, el sentido matafuego, la salida de emergencia, lo importante que es saber cruzar la calle por la esquina, todo tiene que ver con la prevención de accidentes y a veces lo dejamos así a la sugerencia o al supuesto, el resto debería saber. La necesidad del colegio se plantea desde la generación de nuevos egresados, de licenciados ya de hace 15 años a esta parte. Hace el 2016 que venimos conformados como una asociación civil que presenta este proyecto y después de varias reuniones de trabajo y de la información conjunta de colegios profesionales de otras provincias con la cual venimos trabajando desde hace muchos años. Hemos evidenciado el consenso de todos los representantes de la Comisión de Legislación General. Mantuvimos varias reuniones preliminares, le contamos a ellos cuál era el espíritu del proyecto, fuimos bien recibidos y como cierre fue esta reunión. Es importante aclarar que este proyecto ya tiene media sanción de senadores, lo cual faltaba que diputados o la Comisión de Legislación General de Diputados lo revisara, saldrá con algunos retoques, pero sí nos vamos muy contentos porque hubo unanimidad de parte de ellos. Esta semana, puntualmente el 8 de agosto, se cumplieron 70 años de la inauguración de nuestro Coliseo Mayor. Se trata del Teatro 3 de Febrero. El 9 de diciembre de 1851, el general Justo José de Usquiza dispuso su construcción. En un primer momento se llamó Teatro San Justo, pero luego de la Batalla de Caseros pasó a denominarse 3 de febrero, ya que esta batalla ocurrió justamente un 3 de febrero del año 1852. El teatro fue declarado Monumento Histórico Nacional a través del Decreto 390 del año 2008. Se realizó una nueva presentación en el marco del ciclo Literatura y Diputados y Diputadas. En este caso se trata de la obra Memorias de mi Pueblo, Historias de Valle María, cuyo autora es la docente jubilada Amelia Gassman. En el acto de presentación estuvo presente el presidente de la Cámara, estamos hablando del doctor Angelgiano. Buenas tardes a todas y todos los televidentes, a quienes están en el piso de los dos canales. La verdad que es un evento muy importante para la Cámara de Diputados, que como ustedes saben, en esta gestión le hemos dado la posibilidad a todas las entrerrianas y entrerrianos que de alguna manera representan la cultura, el arte, la historia, la pertenencia, el orgullo de ser entrerriano de generar este tipo de actividades, en este caso a iniciativa del diputado Jorge Cáceres, que es de diamante poder presentar este libro, la historia de mi pueblo. Aquí está la autora, Yolanda Gassman, que es la historia de los alemanes del Volga que vinieron en 1878, aquí a Argentina, y que fueron impulsores de la agricultura, del desarrollo, el progreso de nuestra provincia. Una provincia que como saben ustedes ha recibido siempre, fundamentalmente, sus orígenes como tal a inmigrantes y nos han dado esta característica que tenemos de crisol de raza, no solo en Entre Ríos, sino obviamente en todo el país y también tenemos la posibilidad y el orgullo de que nos acompañe el Intendente de Villa María, el Secretario de Cultura, y bueno, una actividad más que nos parece muy importante a diputadas y diputados de poder presentar a nuestras autoras, nuestras escritoras, nuestros actores también, porque ustedes saben que propiciamos también la utilización del recinto como espacio de realización y presentación de obras de teatro. En este caso, un libro que nosotros declaramos de interés de la Cámara, también gestión del diputado Jorge Cáceres y que nos parece también importante en esta impronta de que los libros que declaremos de interés los podamos presentar aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Conocen más sobre la Cámara de Diputados. ¿Cuándo sesiona la legislatura de Entre Ríos? Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores se reúnen en sesiones ordinarias cada año desde el 15 de febrero hasta el 15 de diciembre. Las sesiones pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o por sanción legislativa con el voto de la tercera parte de los miembros de cada Cámara. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesión extraordinaria siempre que el interés público lo reclame. Conocen más sobre la Cámara de Diputados. Es tu derecho. No soy escritora, pero es un trabajo que encaré con muchísimo amor y dedicación, dijo la autora de este libro, Amelia Gassmann, con quien hablamos para conocer un poco más sobre la cultura de los alemanes del Volga, que es la temática de este libro. Buenas tardes a todos. Como referencia, no, estoy encantada de poder participar de este momento, de este acto, para hacer conocer a todos lo que es la historia de los alemanes del Volga. La verdad, yo no soy escritora, siempre lo aclaro. Fui una docente jubilada, soy docente jubilada, pero al momento de jubilarme se acercó José Hermann, que es el coautor del libro, está fallecido en este momento, y me presentó la inquietud que tenía un grupo de personas que querían que Valle María tuviera su historia escrita en un libro, quería que Valle María tuviera su libro. Yo en ese momento me hacía referencia a Rosendo Sokoloski, a Vicente Kraniviter, a Antonio Gassmann, que trabajaban mucho juntando material, haciendo entrevistas para poder llegar a tener un libro escrito. Y yo acepté y me puse a trabajar y este es el resultado que quedó. La Comisión de Legislación General que preside la diputada Karina Ramos trató también otro interesante proyecto, cuyo autor es el diputado Néstor Logio, que propone modificación en la ley del Colegio de Profesionales de la Informática, con el objetivo de incorporar también a los técnicos de esta profesión. Referentes del colegio estuvieron presentes y dialogaron con Diputados TV. Sí, tenemos muchas expectativas porque nuestro colegio se creó en el 2003, ya el año que viene cumplimos 20 años de creación del colegio, y creo que es más que necesario una actualización de nuestra ley para poder incorporar e incluir a los técnicos informáticos que hoy en día no pueden matricularse. La verdad que el colegio, desde su creación en el 2003, matricula a profesionales con carreras de grado y no técnicos. Hoy en día la demanda y la cantidad de carreras, de tecnicaturas y carreras cortas, es muy grande, y creo que es importante incluirlos a los técnicos informáticos, a las carreras de 2, 3 años, para que puedan matricularse y estar incluidos dentro de nuestro colegio. Carreras, profesiones que tienen una actualidad impresionante, una demanda también, y la importancia de poder tener la protección y la contención de un colegio, lo han vivido en estos casi 10 años. Exactamente, durante estos 10 años se ha dado cobertura a una cantidad de profesionales que se han recibido y es importante poder dar cobertura también a quienes deciden hacer carreras técnicas. Hoy en día las universidades están brindando tecnicaturas donde la persona se recibe e inmediatamente ingresa al mercado laboral y por lo tanto tampoco tiene la necesidad o la apetencia de tener un título profesional y ese título que obtiene le basta para poder desarrollarse laboralmente en su profesión. Bueno, ¿qué significa el poder participar del debate directamente? ¿No es común o siempre se hizo así esto? No, es bastante importante porque lo que buscamos es llenar un vacío que tenemos en la sociedad en donde los muchachos que se reciben en carreras con títulos intermedios no están alcanzados por la ley de colegiación y son personas que entran al ámbito laboral y necesitan ser contenidos. Entonces este debate es importante, ¿por qué? Porque se analiza esa situación, se los busca incorporar al colegio para que su profesión también esté arreglada. Y quería complementar, hace casi 20 años que el colegio está funcionando con ley, desde el año 2003. Inés Londra es uno de los hogares de protección integral de mujeres en situación de violencia de género que funcionan en la provincia de Entre Ríos. La directora de este hogar, Aimee Flores, estuvo presente en Radio Diputados y también dialogó con nosotros sobre la importancia y la labor que realiza esta institución. Las mujeres ingresan al hogar a partir de hacer una denuncia, que la denuncia la pueden realizar en la comisaría más cercana a su domicilio o acá también se puede realizar en la atención primaria, en tribunales, en el edificio de tribunales en la parte de abajo. La idea es que puedan realizar primero la denuncia antes de ingresar al hogar porque entonces pueden, primero que se le da, sea noticia a la justicia de la situación que esa mujer está viviendo y para nosotros eso es fundamental. Y segundo, que a partir de ahí empieza todo el proceso judicial y se le pueden otorgar medidas de protección que las necesitamos para poder trabajar en estas situaciones con cierto resguardo o seguridad, digamos. Y además la denuncia es muy importante porque muchas veces estas situaciones son situaciones cíclicas, que las mujeres van y vienen y la denuncia es un punto importante para romper con la situación de sumisión porque de alguna forma se rompe el pacto, digamos, de la víctima y el agresor y la mujer puede contarle a otro o a otra lo que está viviendo y darle lugar a la justicia, que sería la ley, digamos, que viene a interceder ahí y a decir, bueno, esto está mal y no tiene que pasar más. Entonces, para nosotros también es un movimiento subjetivo muy importante la denuncia. Muchas veces hay mujeres que no están listas todavía para hacer la denuncia, que todavía les falta poder hacer un proceso subjetivo que las posicione como para poder hacer la denuncia e ingresar al hogar. El hogar, bueno, es un lugar de cuidado, las mujeres ahí tienen habitaciones, no son privadas porque las comparten, pero son bastante privadas, en la habitación tienen su baño particular, después hay una parte social donde hay un comedor, una cocina, hay un patio, tenemos una huerta comunitaria que la laburan ellas con talleristas que son mujeres que estuvieron alojadas en el hogar y que egresaron de la institución, pero que vuelven a la huerta o a prestar algún servicio al hogar como una forma de seguir en contacto y también de cierta retribución. Y es re lindo eso porque vuelven desde otro lugar. Hicimos hasta aquí, sobre tablas, fin de semana largo, días para disfrutar, aprovechar y pasarla bien. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima edición de Sobre Tablas.